Que onda amigos de youtube, aquí Masterchef y hoy estamos en otro video de banderas, de banners estandartes de Star Wars La nueva sección que acabo de hacer en el canal, hace una hora que tengo, creo que hasta aquí todos los videos de banderas que he hecho Pueden ir a mi canal y ver las banderas Ok, comencemos Vamos a hacer ahora la de los Storm Troopers Storm Troopers No se muy bien como se dice Materialis Un estandarte gris Ah no, perdón, era negro Me confundo mucho con esto Un estandarte negro Polvo de hueso Y yedras Ya las yedras, como ya saben, pueden agarrar tijeras y cortar estos Los que están en estos árboles de jungla Y de... estos no son de jungla, son normal Los de estos de... no me acuerdo que se llamaba De pantano y los de jungla, esos los tienen Ahora empecemos Ahora ponemos En... aquí abajo La... la bandera Aquí ponen... en estos seis de arriba ponemos Polvo de hueso y nos quedaría así blanco Luego... luego aquí abajo ponemos esto en la... en la línea tres En el cuadrito tres Ponemos esto aquí Uno en cada esquina Para que me entiendan Y uno en medio y nos quedaría así Y ahora... Ponemos... tres aquí al lado Como una uve Muy rara Aquí la tenemos Y ahora ponemos... en... el estandarte aquí abajo Ponemos... uno de hueso ahí Y una de yedra Yedra Como ven Nos queda... muy... muy bien hecha la bandera Una... una muy buena bandera como estas Pero lo que... lo que más se me dice raro De todas estas banderas Es que se miran muy cool Y son muy fáciles Es lo que no entiendo Es que... las más... fáciles son... Son difíciles Y las más difíciles son fáciles Bueno Le quiero agradecer a todos mis suscriptores que tengo Ya se ven Pueden ir al canal de... Ay... ¿Cómo se llamaba este canal de...? El canal del tipo que hace las banderas ¿Cómo se llama? Bueno Se llama... Versilla Productions Es de ahí donde estoy copiando la idea de banderas estas El tutorial y todo Pero yo se los traigo al español O mejor no Bueno Espero que te haya gustado Comparte con tus amigos Dele like Es... Y... adiós Adiós Adiós